Pues probablemente la pregunta del millón de la gente que está hoy en internet, que trabaja en internet, que publica cosas en internet, es ¿Qué tipo de contenido tengo que hacer para las redes sociales? Pues si lo quieres saber, la respuesta la tienes en este vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en Marketing Digital. ¿Qué pasa amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más, un vídeo más, una nueva oportunidad de aprender cosas interesantes relacionadas con el marketing y relacionadas con nuestra vida diaria. Una de las dudas más repetidas es ¿Qué tipo de contenido hay que hacer en redes sociales? Es decir, llega un punto en el que la gente empieza a publicar cosas de forma aleatoria, que es lo que más me suelo encontrar, y llega un punto que dice, bueno, ¿y qué publico? Es que no sé qué publicar, es que tengo ansiedad, tengo ese sentimiento de agobio en el que no sé qué tengo que hacer. ¿Y por qué es habitual esto normalmente? ¿Por qué es tan habitual? Pues es muy habitual porque falta un instrumento, falta el instrumento que te va a guiar en el camino para que tú sepas que tienes que publicar desde el día uno hasta el último día. Y ese documento, ese instrumento, esa herramienta se llama plan de marketing. Normalmente cuando no hay plan de marketing, no ha habido un análisis, no sabemos cómo es nuestro público objetivo, no sabemos qué valor tenemos que aportar, no sabemos en qué red social tenemos que estar antes de crear contenido. Es decir, una serie de aspectos que normalmente se analizan en ese plan de marketing, y os vuelvo a repetir, me da igual que sea marca personal o una marca empresarial, si no existe, pues no vas a saber qué tienes que publicar. Vale, una vez sabiendo esto y una vez teniendo en cuenta que la mayoría de vosotros de marketing no sabéis mucho y queréis crear contenido en redes sociales para vuestro día a día o para vuestra pequeña empresa, pues he creado este vídeo para que sea una especie de guía, para que el que no sepa crear un plan de marketing, pues por lo menos tenga esta herramienta que le pueda ayudar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros creamos contenido, es decir, vamos a publicar algo en internet, es para un tipo de persona, para un tipo de público objetivo, para un tipo de target. Y no es el mismo público objetivo el de la empresa que está enfrente, como el de la otra empresa, como el de mi marca, como el de... Hay miles y miles de públicos objetivos diferentes, por lo tanto, la primera clave es saber a qué persona nos vamos a dirigir, porque si no sabemos el dolor de la persona a la que nos vamos a dirigir, no podemos solucionarle su necesidad. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien, muy bien, muy bien que este tipo de persona está necesitando consejos para poder ser, llegar a ser un gran profesional en marketing digital. Por lo tanto, yo le tengo que dar las herramientas, las claves para que pueda llegar a serlo, ¿vale? No tendría ningún sentido que yo publicara cosas de salud o cosas de deporte, si lo que le duele a mi público objetivo es precisamente eso, que quiere llegar a ser un profesional. Además de este primer aspecto que debemos de tener en cuenta todo el mundo, hay que tener otro aspecto muy en cuenta, ¿vale? Las redes sociales, dentro de ese plan de marketing, es una estrategia, ¿vale? No llegamos a las redes sociales porque sí, es decir, cogemos las redes sociales porque nos interesa para algo. ¿Y para qué nos interesa? Pues para llevar, normalmente, tráfico hacia aquello que queremos que haga nuestro público objetivo. Si nuestro público objetivo quiere ser un profesional de marketing increíble, pues a lo mejor le tengo que llevar a que compre mi curso determinado para que pueda llegar a conseguirlo, ¿vale? Es una manera de monetizar esa marca personal, por ejemplo, ¿no? Pues eso extendido a todo tipo de empresas, es decir, vamos a estar en las redes sociales para llegar, para dar un contenido gratuito que le va a solucionar un dolor de forma leve a ese público objetivo y luego ese público objetivo va a ir a ese sitio, va a hacer algo que tú quieres que haga. Para eso están las redes sociales, no para otra cosa. Por eso carece de sentido en el momento que cuando la gente decide estar en todas las redes sociales, es porque sí, no, porque cada red social está dirigida a un público objetivo diferente, por lo tanto tiene un objetivo diferente, y cada proyecto pues tiene un público objetivo. Entonces tenemos que adaptar el público objetivo a la red social. Y una vez que estemos en la red social, vamos a adaptar el tipo de contenido para solucionarle ese dolor, ¿vale? Pero lo que no se nos puede olvidar es llevar el tráfico, es decir, queremos que la persona haga algo. O llevar el tráfico, o que nos deje su correo electrónico, o que conseguir engagement, lo que sea. Pero queremos que haga algo, porque no estamos en la red social, porque sí. A menos que tú tienes un uso de tu Instagram, por ejemplo, que lo que quieres es publicar tu día a día y no tienes ningún tipo de criterio más, y lo que quieres es un uso aleatorio de tu red social. Bueno, pues ya está, pues ahí no te puedo decir nada. Disfruta de tu acción. Entonces en este punto del vídeo ya habrás entendido que todo este lío de las redes sociales está creado para crear un embudo de ventas. Es decir, vamos a dirigir a esa persona por un caminito para que haga algo, ¿vale? Lo que se llama el proceso de compra, podemos llamarlo, ¿vale? Pues ese proceso de compra va a tener diferentes etapas. No es lo mismo esa persona que llega a mi Instagram, por ejemplo, por primera vez y no me conoce de nada, que esa persona que llega a mi Instagram, pero que ya me conoce muchísimo porque me sigue desde hace dos años, ¿vale? ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque el proceso de compra, la etapa de ese consumidor, de esa persona en el primer momento va a estar en la etapa de descubrimiento, es decir, estoy enfrentándome por primera vez a esta persona que me está solucionando algo, pero realmente no lo conozco de nada. Es decir, no tengo la confianza suficiente. Ahí no le podría vender nada a esa persona. Sin embargo, la persona que lleva dos años detrás mía y que ha consumido muchísimo valor del que yo le he dado gratuitamente, pues ya tiene la confianza, tiene el nexo suficiente conmigo que le va a permitir que si yo en ese momento le lanzo una oferta, pues probablemente convierta y compre lo que le ofrezca. Eso se llama el ciclo de vida del cliente y es lo que tenemos que tener en cuenta para crear contenidos en redes sociales, ¿vale? Es decir, vamos a aportar solución a una necesidad, pero teniendo en cuenta las etapas del ciclo de vida del cliente. ¿Cuáles son esas etapas, Moodle? Pues son tres etapas. La primera es la etapa de descubrimiento, es decir, lo que acabo de contar ahora mismo. Cuando un cliente, cuando un usuario, que todavía no es cliente, la verdad, llega a tu Instagram, a tu YouTube, a tu LinkedIn y dice, o sea, ¿este tío quién es? ¿Vale? Ha llegado, pues, por muchas vías, a través de un hashtag, a través de un contenido que hayas publicado, a través de un tercero, es decir, puede llegar de diferentes formas. Lo que sí es verdad que ahí ya hace consciente la necesidad, el deseo, es decir, alguien que sigue a Moodle, pues hace consciente de que esa persona está estudiando o quiere llegar a trabajar en el mundo del marketing. O sea, ya tiene esa necesidad ahí. Entonces ve algo relacionado que se le está ofreciendo, en un perfil muy específico para eso, entonces ya empieza a seguirlo, ¿vale? Es la etapa de descubrimiento. ¿Y qué tipo de contenido hay que publicar en esa etapa de descubrimiento? Aquí es la clave de cómo saber qué publicar en una cosa u otra. Pues ese ciclo de vida del cliente, en la primera etapa de descubrimiento, pues tienes que publicar contenido tipo noticias del sector, storytelling, es decir, contar tu historia poco a poco, cuáles son tus valores, es decir, presentarte un poquito porque date cuenta que es la primera vez que te ves. Entonces tu Instagram tiene que ir pasando, digo Instagram, cualquier red social, por ejemplo, Instagram tiene que ir pasando cada mes, por ejemplo, que es lo que yo hago, por ese ciclo de vida, ¿vale? Estamos en la primera etapa todavía, ahora contaremos las demás. Pues en la primera etapa tienes que pasar, pues, por ejemplo, noticias del sector, storytelling, tips muy útiles que vayan al grano, ¿vale? Que vayan a solucionar esa necesidad, checklist, infografías relacionadas con tu sector, frases motivacionales, que es algo muy genérico y que suele llegar a la persona, es decir, ese tipo de contenido es el que se enclovaría dentro de la primera etapa de descubrimiento. La segunda etapa sería la etapa de consideración, es decir, esa segunda etapa de consideración, esta persona ya te conoce un poquito, ya te ha visto, ya sabe cómo eres, ya sabe qué tipo de contenido haces, entonces ya es como que te está considerando como alguien fiable para su dolor, es decir, hostia, voy a meter a esta persona aquí porque creo que me puede ayudar. Es una etapa en la que evidentemente se va a estrechar ese embudo, ese ciclo de vida del cliente, va a haber gente que se va a quedar más fuera, es decir, se va quedando ya la gente que está más interesada, que suele ser menos personas, ¿vale? Entonces, esa etapa de consideración, ¿qué tipo de contenido tenemos que ofrecerle a esa persona que ya nos ha dado su confianza o nos la está dando? En esta etapa de consideración es importante hacer otro tipo de contenido, por ejemplo, colaboraciones con personas, con empresas que hagan tipos de contenido como el tuyo, entrevistas con gente especialista en tu sector, es decir, si yo soy especialista en entrenamiento deportivo, pues hago una entrevista a un profesional del deporte, que me dé su opinión y que a la misma vez esté dando mucho valor a mi marca, ¿no? Al hacer esa entrevista se está relacionando mentalmente tu marca con gente potente de tu sector. Bueno, videotutoriales en el que ya enseñes a hacer cosas, no solamente te dediques a, como en la etapa primera de descubrimiento a esta noticia u otra, sino estoy ya dando un videotutorial, es decir, te estoy explicando hacer algo. Este vídeo es un ejemplo muy claro de cómo estar en esa etapa de consideración, porque te estoy enseñando a crear contenido en tu red social, o sea, te estoy ya regalando algo más, ¿vale? Más profundo, más específico. También en esta etapa cabe mucho el tema de detrás de las cámaras, es decir, el tema de qué hace la persona detrás de las cámaras, humanizar un poquito esto, porque ya la persona te conoce y tiene interés, quiere investigar más allá de la persona que le está dando consejos. Entonces aquí el tipo de contenido, por ejemplo, en las stories, pues es muy bueno. ¿Por qué? Porque te permite esa versatilidad de los posts del día a día, de los contenidos que estamos diciendo, con esas stories fugaces, en las que te está mostrando la vida de esa persona detrás de las cámaras. Y aquí también es muy interesante ofrecer algo descargable, es decir, seguro que lo habéis visto muchísimas veces en el momento en el que os metéis en una página porque os queréis descargar algo o a través de un sorteo también, los sorteos también tienen mucho que ver en esta etapa, en el que te ofrezco algo, pero me tienes que dar tu correo electrónico, ¿vale? Esa es una estrategia muy clara en esa etapa de consideración. ¿Por qué? Porque te estoy regalando algo que te tienes que descargar, pero a cambio, algo que necesitas para tu dolor, pero a cambio me vas a dar tu correo. Y ese correo, en la siguiente etapa, te voy a dar caña, te voy a enviar email y te voy a mandar ofertas para que conviertas en esa etapa del ciclo de vida del cliente. Y ya llegamos a la tercera etapa, a la etapa de decisión. Allí es que la etapa de decisión ya la persona ha tenido suficientemente tiempo para darse cuenta de quién eres, cómo eres, qué es lo que ofrece, les ha aportado valor, les ha aportado confianza, les ha aportado probablemente tu correo electrónico, es decir, has conectado con esa marca y entonces esa marca está en la etapa del ciclo de vida del cliente clave para ofrecerte algo. Puedes ofrecer un curso, un producto, un servicio, lo que sea, con, por ejemplo, un 10% de descuento, un 15% de descuento, no sé, solo para ti, a tu email porque ya tengo tu email. O sea, ahí se va a cerrar la compra, ¿vale? Y en ese contenido que vamos a crear en las redes sociales, en esa etapa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta etapa de descubrimiento, estos contenidos, etapa de consideración, estos contenidos, etapa de decisión, ¿qué tipo de contenido? Pues aquí caben muy bien, por ejemplo, los preguntas y respuestas. Hablar con el público directamente, ¿qué es lo que necesitas? Ya te conoces, ya sabes quién eres, ya sabes el tipo de contenido que puedes crear. O sea, pues te voy a preguntar, o sea, hago un directo, los directos aquí funcionan muy bien, hago un directo y voy preguntando a la audiencia, voy hablando con mi audiencia, voy sabiendo de tú a tú directamente qué es lo que necesitas. O sea, ese es un tipo de contenido muy claro para la última etapa, la etapa de decisión. Aquí también cabe muchísimo, muchísimo, muchísimo el contenido tipo casos de éxito. Es decir, voy a demostrar cómo otras personas como tú han llegado a conseguir su objetivo gracias a mi servicio, a mis productos y servicios. Entonces, casos de éxito, imagínate, eres una inmobiliaria, pues casos de éxito de gente que lo haya conseguido y los contentos que están. Vendes un producto concreto para el deporte, pues mira, estas zapatillas deportivas le han ayudado a esta persona a conseguir su objetivo. Es decir, voy a dar gente que dé esa reseña, que dé ese contenido, que sea en vídeo, que sea en texto, lo que sea. Pero eso funciona muy bien también. Y luego también funciona muy bien, por supuesto, el tipo de contenido promocional. O sea, hacer una promoción, hacer una oferta, hacer algo. ¿Vale? Por ejemplo, no tendría sentido hacer una promoción en la etapa número uno. O sea, es decir, una persona que me está descubriendo y yo ya le voy a vender. Y le voy a decir, mira, este tipo de contenido, si quieres este curso te ofrezco un 40% de descuento. No, es que no tengo ni la confianza contigo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esos ciclos, esa etapa de ciclo de vida del cliente a la hora de crear contenido en las redes sociales. Porque las redes sociales son un instrumento para conseguir algo. Y esto es lo que la gran mayoría de la gente no sabe, se le olvida o simplemente es que no lo sabe porque no sabe vender marketing. ¿Vale? Por eso estoy aquí, para contártelo. De esta manera, vamos a tener un plan, vamos a tener una estrategia, vamos a hacer un calendario cada mes en el que las cuatro semanas vayamos haciendo un ciclo. Es decir, la primera semana la vamos a dedicar a la etapa de descubrimiento. Pues ya sabemos el tipo de contenido que tenemos que hacer. En la segunda etapa, en la segunda semana, segunda semana, segunda semana y media, etapa de consideración. Última semana y media, etapa de decisión. Y eso ir repitiendo en el tiempo porque a nuestros perfiles van a llegar gente que van a estar en la etapa número uno, en la etapa número dos y en la etapa número tres. Entonces, tenemos que estar constantemente repitiendo. Por ejemplo, vamos a contar quiénes somos, nuestros valores, cuándo llevemos tres años con nuestras cuentas. Pues claro que sí, porque va a llegar gente nueva constantemente que va a visitar tus perfiles. Y eso van a ser clientes que de nuevo van a entrar en ese ciclo de vida del cliente, en ese embudo de venta. Entonces, está constantemente las redes sociales abriéndole embudo por arriba, muy grande, y está entrando, entrando, entrando. Y luego, poco a poco, se va cerrando, ¿vale? Y va a quedar la gente que esté más interesada, que le hayas aportado más valor y que vaya a convertir la venta, ¿vale? Porque al final, las redes sociales son un instrumento muy importante de marketing, una de las estrategias más utilizadas para ayudar a conseguir tus objetivos. Y una vez dicho esto, deciros que esto es la teoría, que esto es lo que se debe de hacer, que esto es lo que se debe de tener en cuenta, pero luego no olvidaros de toda la parte humana y la parte de disfrutar con ello, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy bien saber cómo hacer las cosas, tener muy bien un plan establecido, tener muy bien las etapas del ciclo de vida del cliente en la cabeza, pero no se nos puede olvidar, que por ejemplo, si tenemos un proyecto que es personal, no se nos puede olvidar la parte de emoción, la parte de disfrutar con todo lo que hacemos, ¿vale? Y soy de los que opinan que puede haber un equilibrio entre esa teoría y esa etapa de vida del ciclo de vida y todas las fases que hay que tener en cuenta porque al final somos profesionales, tenemos que hacerlo bien, pero también no olvidarnos de disfrutar con todo lo que hacemos porque al final las redes sociales es un canal de comunicación directo y si te vas a convertir en una persona o en una marca robótica que hace las cosas muy estructuradas y muy frías, no sé cómo expresarlo, que me he encontrado muchas cuentas de Instagram que hacen eso de compañeros, chirría, no hagas eso, o sea, la gente necesita calidez, la gente necesita humanidad, la gente necesita que le aportes valor, que lo hagas de la mejor forma posible, pero sobre todo que seas persona, o sea, que seas tú mismo, que no pierdas tu esencia porque, os lo digo por experiencia, es muy fácil caer en la automatización, es muy fácil caer en la frialdad, es muy fácil caer en... todo el mundo hace esto, pues yo hago esto y de la misma manera y estoy en el mismo sitio. Chicos, no, ¿vale? Disfrutar con lo que hacéis, tener muy claro vuestro objetivo, si podéis, hacer un plan de marketing que os va a ayudar mucho a vuestra estrategia, pero luego disfrutar con cada paso, con cada etapa del ciclo de vida del cliente, con cada contenido que hagáis, ponerle vuestra alma, ponerle vuestro disfrute máximo, porque las redes sociales están para interconectar, para hablar con la gente. Es que si no pierde el sentido de todo esto, ¿vale? Y hay mucha gente que sí tiene la teoría, pero luego también no sabe cómo disfrutar todo eso y se termina cansando, no termina siendo constante, que es lo que se necesita para llegar lejos en marketing, en redes sociales. Bueno chicos, pues espero que os haya aportado bastante, me ayudaría mucho que me dierais vuestro calor, vuestro apoyo, vuestro like, vuestras suscripciones, compartir el vídeo si os ha gustado, y nada, y espero también leeros mucho vuestro en los comentarios, que me encanta, que yo disfruto con esto y quiero seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Nada más chicos, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer como siempre, ya lo sabéis, nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene, nos vemos en próximos vídeos. Chau.